El desplazador de las esperanzas olvidadas Sueño, va, 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 todo Lo que en el pecho siento, reafirman su promiso Lo que en el pecho siento, jamás voy a olvidar Cada día, progresar Para el cual, todo lo que en el pecho Para el cual, no, no quiero nada más ¡Vamos! 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 Lo que en el pecho siento, dispuesto a todo para poder superar lo pecho Esto es imposible, hay que confiar, creer y luchar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!